Rosa Negra Episodio 9 ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Espero que no te hayas molestado No, la pasé muy bien con ellos ¿Maya? ¿Qué haces? Firat me está enseñando a hacerlo ¿Ruzgar? ¿Estás pintando? Mamá, ¿dónde está Ada? Tuvimos una discusión Se fue sin mí ¿Por qué discutieron? ¿Qué pasó con el terreno? El señor Kendall llegó al límite Está siendo muy terco ¿Por qué todos le tienen miedo a él? Porque no es bueno, mamá Mira todo lo que nos ha hecho Alá sabe qué le hará a otra gente No entiendo ¿Quieres un té? Sí, gracias Ada se llevó mi teléfono ¿Qué molesta es? Olvídalo Te lo regresará No deberías pelear con ella ¿Ya te hiciste la curación? No, lo olvidé Mamá, por favor ¿Y si se te infecta? Ahora lo hago Arriba tengo medicinas Podemos encontrar algo allí, Ebru Sí, vamos Tengo un retraso En mi periodo No lo sé Mi mamá dijo que volveríamos Tan pronto se vende el terreno Selcuk Tenemos que resolverlo Tengo mucho miedo Sí, mucho Encontraré el modo de ir ¿Tu amigo se llama Sahin? Claro Lo encontraré Preguntaré por él en el pueblo Selcuk Mi batería se acaba Debo irme Te marco cuando llegue ¿Llamas a Sahin? ¿Quieres? Que me llame a este número Muy bien Lo que sucede es que mi padre Debía venir por mí Lo he estado esperando Pero mi primo me llamó Y me dijo que tuvo un accidente Pobre niña Lo siento tanto Muchas gracias En realidad tuve que irme deprisa ¿Saben? Deje mi bolso en casa ¿En qué hospital está tu padre? Te llevaremos ahí Ah, pues No sé Se acabó mi batería Sería genial Si ustedes pudieran Dejarme cerca de ahí Claro que no Mi esposo te llevará Directo con tu familia No Será mi prima Quien me recoja en el castillo ¿Podría conducir Un poco más rápido? No está bien Bien, mamá No puedes hacer tu curación así Cálmate, Maya Esto es mejor que nada Muchas gracias, Firat De nada Maya, llama a Ada Aún no ha llegado Ya voy ¿Tienes hambre? Hay comida en el refrigerador O te hago una ensalada Por favor, no te molestes Ya has hecho bastante, Firat No es molestia Ruzgar y yo podemos prepararla Vamos Mi tío debe saber su lugar Mira a Kendall Él nos cuidó más que mi propio padre ¿Qué hizo él además de ayudar a esa mujer y a sus hijos? Pero no te preocupes Yo iré a hablar con él No, mi amor No te preocupes Al final lo respeto Pero tú no puedes hacer lo que yo sí Tu tío Firat es mayor que tú Debes respetarlo por eso Mamá, no la encuentro ¿Cómo que no? No la encontré en ningún lado ¿Fuiste a ver al río? Sí, ya fui ¿A dónde pudo haber ido? No lo sé, mamá La encontraremos No te preocupes ¿Sí, Ruzgar? ¡Adam! 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 ¡Ada! Subanse al auto Ala, porque siempre tenemos problemas Apuesto a que se está escondiendo Quiere castigarnos Ojalá tengas razón Tranquila, todo estará bien Sí, gracias ¡Ojalá! ¡Adam! ¡我們 estamos respondiendo! ¿Y díaz분 a uno piso ¡Felaz! ¿Larets! ¡ Rodrigo, vamos a Holdernos ¡Ada! ¡Adel! ¡ humour Disculpe. Dígame. De casualidad sabe dónde está el castillo. Creo que hay un atajo. Tienes que irte derecho y luego doblar a la izquierda. Bueno, gracias. De nada. El número que usted embarcó no está disponible. Su teléfono sigue apagado. Seguramente le pasó algo. ¡No digas eso, mamá! ¡Por favor! ¿Zahin? ¿Ada? No sabes cuánto me alegra verte por fin. Es un placer, por cierto. Es un placer conocerte. Bueno, perdón, pero tengo mucha prisa. Si me das el dinero, me iré al aeropuerto. No lo tengo aquí. ¿Cómo que no? Pero si el cook dijo que... ¿Cómo crees que llevaría tanto dinero conmigo? ¿No? ¿No? Bueno, calma. No te preocupes. Pero primero te llevaré a mi casa. ¿Qué dijiste? ¿O me esperarás en la calle? ¿En mi casa puedes descansar? Bueno, pero rápido. Bien, vamos. Dijo que saldría a caminar. No pudo haber ido muy lejos. Tenía muchas ganas de ir a la casa. Tal vez volvió a la ciudad. ¿Sin dinero? ¿A dónde iría? Seguro que algo malo le pasó. Espera, detén el auto. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? Creo que ya sé dónde está Ada. Ahora regreso. Mamá, ¿a dónde vas? Bueno, llegamos. Ven. Disculpe el desorden, por favor. ¿Y cómo conoces a Selcuk? Nos conocimos en un hotel. Ambos trabajábamos ahí y nos hicimos amigos. ¿En serio? Creo que trabajó en muchos lugares. No parece ser de aquí. No, estoy estudiando aquí. Ahora vuelvo. ¿Ada? ¿Te ves nerviosa? ¿Quieres una? Siéntate. Siéntate. Tranquila, mamá. Ya estamos juntos de nuevo. ¡Ada! ¡Hebru! ¡Ada! ¡Ada! ¡Cálmate! ¡Ada! 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 ¿Qué te pasa, Hebru? ¿Se te apareció un fantasma? Como dice el dicho, no cierras una puerta, no cierras una puerta que tendrás que volver a abrir. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, Ada? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está? ¡Devuélveme a mi hija, Kendal! ¡Hala! ¿Así de fácil perdiste a tu hija? Debe ser por lo bien que la criaste. ¡No la perdí! ¡La secuestraste! Oye, oye, basta. Fue una mala decisión tuya venir. Parece tan bien que perdiste la razón. Mientes. Enviaste a alguien a seguirnos. ¡Devuélveme a mi hija, ahora! ¿De qué estás hablando? Hebru, por favor, tranquila. ¿Quieres el terreno? ¡Tómalo! ¡Pero devuélveme a mi hija! ¿De qué hablas? ¿Somos bandidos? ¿Por qué secuestraría yo a tu hija? Si algo malo le pasa, te destruiré. ¡Te lo juro! Haré una vida miserable para ustedes. ¡Sufrirán los dos en prisión! Hebru, cálmate. Dime qué está sucediendo. ¡Ada! ¡Ada, hija! ¿Aún no aprendes tu lección? ¡Baran! ¡Baran! No te metas. ¿Dónde estabas? Tu hija no está aquí. Ven, descansa un poco. La encontraremos juntos. ¡No me toques, Eminé! No confío en ninguno de ustedes. ¿Qué? Deja de gritar. No tenemos a tu hija. Tu hijo lo hizo, Cadriye. Habló con todos los hoteles y hostales. Asustó a todos y envió a alguien a seguirnos. Mi hija desapareció. ¡Y tu hijo es el culpable! Salud, guapa. ¿Qué estás haciendo? Solo quiero el dinero para irme. Si no lo tienes... Bueno, nena, sé paciente. Yo nada más intento que te relajes. Pagarán por esto, Kendal. Si algo malo le pasa, te juro que te dejo en la ruina. ¡Cállate! ¿Estás loca o qué? ¡Egru, por favor! ¿Y mamá? Por aquí está. ¡Mamá! Claro que se dio cuenta que llegó su final. ¿Y a dónde se fue? Aún no ha vuelto. Y no responde a mis llamadas. Cálmate, amor. Es que no puedo, Selcuk. ¿Por qué debo seguir esperando? Dime. ¿Por qué no compraste mi boleto por internet? Podríamos vernos en el aeropuerto. Amor, estoy ocupado. No tengo tiempo de hacerlo. Por favor, Selcuk. Llama a Sagina ahora. ¿Selcuk? Justo ahora no tengo batería. ¡Maldita sea! ¿Pero cómo, Selcuk? ¿No debo enviarla? No quiero más problemas. Ni siquiera es mayor de edad. ¿Y si su madre me denuncia? ¿Te lo imaginas, amigo? Ni siquiera se sabe si su padre murió. Y ya no tienen dinero. Ayúdame esta vez. Bueno, ¿y qué hago yo ahora? Está en mi casa. Haz lo que quieras con ella. No, no. No. Sí, comandante. Yo le disparé a Ebru. Ya veo, señora. Pero ¿cómo consiguió el arma? Señora Ebru. Por favor. ¿Qué haces? Ven aquí y no huyas de mí. Quítate, no me toques, Sahin. Ada, ven, ven aquí. No me toques, Sahin. Estás tratando de seducir a la novia de tu amigo. ¿Cómo puedes hacerle eso? ¡Selkuk ya no te quiere! ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Él me lo contó todo. Me dijo que ya no te quiere. Me estás mintiendo. Selkuk nunca me haría esto. Ya no hables de Selkuk. Ven aquí. Yo soy mejor que él. Ven aquí. ¡Déjame! ¡Ayúdame! ¡Déjame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ajúdame! Quiero denunciar a Kendall Sanverdi. Secuestró a mi hija. Señora, Narin acaba de confesar que le disparó. Fue un accidente. Vino por lo del secuestro. Bueno, Narin, creo que ya te puedes ir. ¿Hola? ¿Ya tienes noticias? Ninguna. ¿Dónde estás? Estoy con la policía. No. 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 ¿Qué tal si Ebru lastimó a Narin? Dijo que los arruinaría. Es Narin. ¿Dónde estás? Bueno, ahora vuelve a casa. Esa maldita Ebru fue a denunciarme. Orala. Les juro que... Narin, espera un poco. Suelta mi brazo. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Ebru hizo una denuncia contra Kendal. Dijo que secuestró a su hija. ¿Tú sabes algo? Y sigues ayudándola. ¿Qué dices? ¿Kendal secuestró a mi hermana? Usted y su familia son culpables de todo lo que nos está pasando. Maya, tranquila, ¿sí? Vamos. ¿Ada? 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 No puedo creer que le hicieron caso a esa mujer. Qué decepción. Venimos aquí por la denuncia que ella levantó, Kendal. Es nuestro trabajo. Entonces, si yo denuncio a alguien, ¿irán a su casa también? ¿Sería posible? ¡Nuestra reputación es buena! No está aquí, señor. No temas tú arruinar la vida de mi padre, Ebru. También arruinarás la nuestra. Varan. Discúlpelo, comandante. Estás sufriendo. Eso es lo que pasa. Ya les conté todo. Él nos amenazó a todas. Los guardias nos seguían antes de que Ada desapareciera. Por alas, se volvió loca, comandante. ¡Qué guardia! Me conoce. ¿Por qué secuestraría yo a su hija? ¡Es mi cuñada! Bueno, esperen afuera. Señor, por favor. Busque en las fábricas, en las bodegas. Por favor, encuentre a mi hija. Comandante, ya buscó en la casa. No tengo nada que esconder. Tal vez tuvo otro problema, Maya. Nuestro problema es el mismo. ¿Acaso no lo ves? ¿Y algo personal? No creo. Ya lo sabría. No somos las mejores amigas, pero me cuenta todo. Pues ella está loca. Ojalá estén problemas. Varan, cierra la boca. Esa niña y tú son familia. Ella y yo no somos familia. Entiéndelo, abuela. Solo las personas de esta casa lo son, para mí. Ya viste, le han dado mal ejemplo durante estos años. Pero usted tampoco los quería. Yo fui la primera esposa. ¿Qué le pasó? ¿Reconoció también a Hebrú? Pues su boda fue oficial. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Lo siento. Lo siento, ha estado muy alterada. No fue mi intención, comprenda. Fíjate qué dices. Trata de calmarte. Sabes que nunca he querido a Hebrú. Tú eres la única esposa. Ella no cuenta. Pero, ¿qué puedo hacer con sus hijos? Murat la amaba. Y aunque yo no la acepte, fue decisión de mi hijo. Pero las niñas, Rusgar, son mis nietos también. Nadie debería esperar que los rechace. No está. Por ningún lado. No se preocupen. Seguimos buscando. Seguimos buscando. Si con él no Fool, disfruiré en tus projektos ... Mirror Gar Helena. Eres tan earthquakes, No hayanu. No hay Наifu. Lo siento. Te estoy... ... ... de última波istas. Te cuando llegas entonces, en masaje? No, gracias. Ve y prepárate. Anda. ¿Tienes alguna noticia? ¿Qué te importa por mí que se mueran? No hables así. Ebru es tu cuñada. No me importa. Mamá, me acusó de haber secuestrado a su hija. Nos hizo quedar en ridículo. Y ahora me dices que... No sabe lo que está diciendo, Kendal. Ella es madre. Se perdió su hija. No la protejas, mamá. Si no, te responderé muy mal. Tú tienes más culpa que ella. Si tanto hubieras querido que se fuera, le hubieras dado el dinero. Así nos habrían dejado en paz. Tu hijo Murad fue quien tuvo la culpa. Ese terreno nos pertenecía desde hace años, pero él fue un idiota y se lo dio a ella. Sí, Risa. ¿Qué dices? Sí, ahí nos vemos. Nos vemos. Encontraron un testigo. Iré a ver qué pasa con esas locas. Voy contigo, Kendal. Oslem, trae mi bolso ahora. ¿Usted la vio, señor? Dígame dónde está. Señora, déjenos trabajar. ¿Esta es la niña que viste? Así es. Con mi esposa, porque íbamos de compras. Ella estaba en el camino y paró nuestro auto. ¿Y estaba sola? Así es. Creo que iba a ver a un amigo. Su padre iría por ella, pero tuvo un accidente. Eso nos dijo. Por favor, mírela de nuevo. ¿Es la misma chica? Claro que sí. La dejamos cerca del castillo. Un pariente iba a recogerla ahí. Bueno, ya veo. Venga para que podamos tomarle la declaración. Señora, ahora se encargará de todo la policía. ¿Lo ve, comandante? La niña escapó. Le creyó a esa mujer y nos culpó. Hasta inspeccionó mi casa. Creo que ya te puedes ir, Kendal. Arruinaste nuestras vidas. ¿Contenta? Felicidades. ¡Kendal! Ella está muy alterada, Kendal. Y ahora tú... Tú no te metas. Tú y yo hablaremos después. ¿Y ahora qué haremos? ¿Cómo la encontraremos? ¿Te molestaría llevarme a la ciudad? Por favor. Claro, te llevo. ¿Y qué hago con mis hijos? Claro que iremos contigo. No, Maya. No quiero que sufran más. Yo los cuidaré. Vete. Yo jamás volveré a esa casa, mamá. Por favor, no discutas, Maya. Váyanse los dos con la señora Cadrille. Ahora regreso. Pero mamá... Ahí murió su padre. Por Alá. ¿Qué tal si Ada fue al río? Alá quiera que no. Piensa que se suicidó, por favor. Lo que yo creo es que seguramente está con su novio. Ya cambien de tema. Pobres e inocentes muchachas. ¿Por qué las siguen culpando? Como si no estuvieran sufriendo ya. Ven, Maya. Ada, ¿dónde estás? Tengo que encontrarla, Firat. ¿Comprende? Basta ya. Tienes que relajarte. Ya pasaron horas. ¿Dónde está? ¿Dónde rayos se metió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. Vamos, una mordida. Oh, muy bien, mi niño. Su pastel es delicioso. ¿Quieres un pedazo? Ahora vuelvo. Voy al baño a ruzgar. No tengas miedo, ¿sí? ¿Tener miedo? ¿Que no ves acaso cuánto lo queremos aquí? ¿Ruzgar? Te presento a Sim. Te extraño mucho. Ruzgar. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, Barán? Melek, alice el baño, por favor. Vamos a bañarlo. Míralo. Mi pobre príncipe ruzgar está muy sucio. Enseguida. ¿Aún no hemos llegado, Firat? Falta solo media hora. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? No, no. Ven aquí. Sé que no soportas verlos aquí. Ni yo. Pero tu abuela sí, amor. No, no lo entiendo. ¿Por qué los trata tan bien? Le diré a mi tío. No, Varan. No digas nada, por favor. No te vayas a enojar con tu abuela. No te vayas a enojar con tu abuela. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Barán? Sí, tía. Él no puede hablar. Por eso la abuela lo cuidará, Barán. Pero tú sabes cuánto te queremos. No te lo tomes tan personal, ¿sí? No te lo tomes. No te lo tomes. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. ¿Viniste a revisar mis cosas? ¿Cómo te atreves? Barán, espera. ¿Esperar? ¿Quién demonios te crees que eres? Tú sabes bien quién soy yo. Lárgate de aquí. Siempre eres así, ¿verdad? Aprendiste a comportarte viendo a tu tío. ¡Lárgate! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a golpearme? Agradecele a mi madre porque podrías estar en prisión ahora mismo. Déjame en paz. No me vuelvas a meter en problemas. ¿Quién pensaría que somos hermanos? ¿Te sorprendiste? Sí, lo sé todo. Sé por qué no nos quieres ni quieres que estemos aquí. A mí tampoco me agradas, pero ¿por qué eres tan hostil? ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. ¿Tu madre sabe? No. Y no se lo pienso decir. Ya sufrió demasiado. No la lastimaría así. Hemos sufrido mucho por su culpa. No me metas en problemas. ¡Largo! Uy, ahora eres un príncipe azul. ¡Qué guapo te ves! Ya lo sé. Aún no tienes circuncisión. deberíamos organizarle una ceremonia y fiesta como la de Barán. ¿Verdad, amor? ¡Ay, qué niño más hermoso! Te quiero. Melek, ¿verdad que es idéntico a su padre? Creo que se parece más a Barán cuando era niño. Ve por la ropa de cuando Barán era niño y lava esta ropa sucia que le quitamos. Sí, mamá. Ay, ya hueles como un príncipe, mi niño, mi netecito. Buen día. ¿Cuándo sale el primer autobús a la ciudad? El próximo sale en diez minutos. ¿Tiene asientos? Así es. Dígame, ¿cuánto cuesta el boleto? 85. ¿Qué asiento prefiere? El que sea está bien. Buen viaje. Gracias. Señorita, aguarde. No hice nada malo. ¿Es su boleto? No. Arrere, arrere. Arrere, arrere. Perdón, me asiento hacia el de al lado. ¿Me tienes noticias? ¿Qué autobús tomó? Bien, gracias, amigo. Nos vemos después. Se subió al autobús. Rápido, la alcanzaremos. Bienvenidos, queridos pasajeros. Bienvenidos al autobús con número de registro 27R2904 con destino a la capital. Esperemos que su viaje con nosotros sea agradable y muy placentero. Durante nuestro viaje, el conductor, un copiloto y dos asistentes estarán a su servicio. Durante el viaje tendrán un servicio de buffet incluido. Risa, ese debe ser el autobús. Anda, deténlo. Tenemos que ir a la izquierda. Anda. ¿Qué estás haciendo? No se preocupe. Llegaremos antes que ella. ¿Por qué? Señor, la alcanzaremos en cuanto llegue a la ciudad. ¡Ay, por alá! ¿Por qué eres tan tonto, Risa? Hazme caso. A la derecha. Derecha. A la derecha. Vamos, vamos. Bien, así. Detente. Con calma. Las intermitentes. Así. ¿Te voy a matar? ¿Por qué eres tan tonto? Te mataría. Agradecele a tu padre, que por él no lo hago. ¿Risa? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Detén el autobús. Rápido, que ahí viene. ¿Qué pasa? Nos detuvimos. Creo que están buscando a alguien. Vienen para acá. Ah, Kendall. Bienvenido. Qué gusto de verte. Gracias. Perdón que los detenga, pero mi sobrina está en el autobús. Necesito llevarla conmigo. ¿Sobrina? ¿Dónde? Ah, ah, eh. Es la chica sentada en el asiento 12. Discutió con su madre y trató de escapar. Debe irse conmigo. ¿Ada? Vamos, hermosa. No hagas escándalo. No me iré contigo. Lárgate. Discúlpeme. Escucha, ya nos metiste en problemas. Mejor será que obedezcas. No me hagas enojar. Vamos. Con permiso. Gracias. Suéltame, Kendall. Rállate. Continuará. Yo no, no. Número. No. Gracias por ver el video.